¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Los Juegos de Marco. En el vídeo de hoy voy a ver cocodrilos de verdad. Pero bueno, Marco, has dicho un cocodrilo de verdad, no me lo puedo creer. ¿De verdad o de mentira? De verdad. ¿Pero lo vas a tocar y todo? Sí. ¿Seguro? ¿No te estarás quedando conmigo, no? No. Que no te estoy mintiendo, mamá, que es de verdad. Venga, si lo queréis ver dentro de vídeo. Ya estamos aquí. ¿Esto qué es? ¿Un cocodrilo o un caballo, Marco? Un caballo. ¿Tú no dices que íbamos a ver cocodrilos? Sí. ¿Cómo está montado encima de un caballo? ¡Hala, qué pequeño es! ¿No? Sí. ¿Un barco? ¿Te no te da miedo? A ver el otro. ¿Te no te da miedo, Marco? No. Quiero que aquí hay un serpiente. Sí, por aquí tiene que estar escondido. ¡Ah, está aquí, mira! Es un camaleón. ¡Cabale! Es un cocodrilo disecado, ¿eh? Mira, vení. Gracias. Es que son súper cocodrilos. ¿Ese te ha gustado a ti? No me ha dado cuenta. ¡Uy! Mirando. ¡Uy, que se me ha asustado! Marco, qué valiente eres, ¿no? Te has tocado un cocodrilo de verdad siete veces más grande que tú. Aunque estaba disecado, eso no vale. Lo valiente es cuando está vivo. Sí. Venga, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Mirad cuántos cocodrilos. Parecen de mentira, ¿eh? Están ahí tan pancho tomando el sol, ¿eh? Mirad. ¡Huala! Marcos, tienes cocodrilos a tres metros de ti. Menos más que están... Creo que sea de verdad. Que no son de verdad. Que no ni nada. Lo que pasa es que están ahí durmiendo. Paula, dice... Hay un montón por ahí. Sí. Paula, dice Marcos que ese cocodrilo no es de verdad. Sí, que es de verdad. ¡Mira, mira! Mira, mira, que se está moviendo. Mira, 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 mira. Lo que pasa es que se mueve muy lentito. Ya. Bueno, a ver si tenemos suerte y vemos cómo le echan de comer, ¿no? Marcos, ¿tú te atreves? Muy bien, flojito. Le estábamos acariciando la cola a este cocodrilo. ¡Hala! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Ay, Dios, cómo se mueve! ¡Ay, papá, qué está andando! ¡Ah! Y los días que vienen en esta crema son... Algo asombrado. Voy a comenzar la visita. Voy a explicar muchas cositas sobre los cocodrilos. Y comentar también que a lo largo de la visita, hoy, hoy es el último día que voy a alimentar a los cocodrilos en este año. Ya no volverán a comer hasta el próximo mes de mayo del año que viene, por supuesto. No tiene lengua tampoco. Ya lo han notado. Este tiene hambre. Están ya muy grandes estos para ellos, ¿no? ¡Mamá! 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 Chicos, vamos a darle comida a los cocodrilos sin que ninguno vengan. O sea que vamos a estar nosotros solos. Sí, nosotros solos. ¡Qué guay, ¿no? Sí. ¡Qué guay! A ver cómo comen. Mira. Mira, mira, Kikito. Mira ese de ahí, Marcos. Sí. Tienen la boca redonda. Sí. Esos son diferentes de lo que hemos visto antes, de lo que están ahí. Esos tienen la boca más fina, ¿verdad? Sí. ¿Te está gustando? Sí. Chicos, hay muchas pieles de cocodrilos. ¡Wala, Marcos! Sí. Hay pieles disecadas en la pared, ¿verdad? ¿Lo enseñamos? Sí. Sí. Vamos a verlo. Allí hay una. Allí hay una. Y allí hay otra. ¡Mira esa qué grande, Marcos! ¡Wala! Y allí hay cocodrilos disecados en el suelo. ¿Nos acercamos? Sí. Claro, porque están muertos y no te da miedo. Venga, vamos a verlo. Mira, este es igual como tú, delgadito. Este es muy chiquitito, como tú. Pero vamos. Es una mentira. ¿Cómo? Los ojos de mentira. Sí, los ojos es lo único que es de mentira. Todos los demás es de verdad, pero está disecado, ¿verdad? Sí. Yo creo que si te tumbas, sigue siendo igual de… o sea, es más grande que tú. Sí. ¿A que sí? ¿No? Sí o no. Que sí, que sí. Sí. Bueno, a ver, ¿qué más hay por aquí? Mira, timbales. Hola, yo creo, ¿tú sabes qué? Dice la leyenda que si tocan los timbales, estos cocodrilos que están aquí se despiertan. ¿Los tocamos? Marco, yo creo que tienes que hacer algún ritmo inventado para que los cocodrilos despierten. Venga, a ver, tocalo. Uy, son muy pocos, ¿eh? Venga, sigue tocando, sigue tocando. A ver si es verdad. Mira. ¡Que no, que broma! ¡Que broma! Que si doy yo, que están dormidos. Mira, todavía siguen dormidos ahí. Mira, mira, mira sus dos, mira, mira. Se van a pelear, chicos. Estamos viendo una pelea en directo. Yo creo que tienen tanta calor o están tan cansados que no quieren pelearse. ¿Sabéis qué creo yo? ¿Qué? Creo que el de arriba le ha quitado el sitio al de abajo, Marcos. Sí. ¿Sabes? Y entonces el de abajo quiere subir y el de arriba no se deja. Ya se ha rendido. Mira, se va. Y bueno, chicos, ya hemos salido del parque de cocodrilos. Y la verdad es que me ha súper encantado. Bueno, ya me voy a despedir porque tengo mucha hambre. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, dale like, suscribiros y activar la campanita. Adiós, hasta el próximo beso. Hasta el próximo video. Muchos besos. Chau. 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 Chau.